Los gatos son animales domésticos muy populares en todo el mundo. Existen más de 100 razas de gatos reconocidas en todo el mundo. Los gatos son animales muy independientes y pueden pasar largos periodos de tiempo solos. A los gatos les gusta dormir mucho, aproximadamente 16 horas al día. Los gatos son animales muy limpios y se dedican a asearse diariamente. La lengua de los gatos es áspera debido a las papilas gustativas, lo que les ayuda a limpiar su pelaje y retirar la suciedad. Los gatos son animales muy curiosos y les encanta explorar su entorno. Los gatos tienen una excelente visión nocturna gracias a una capa de células sensibles a la luz en sus ojos llamada tapetum lucidum. Los gatos pueden producir más de 100 sonidos diferentes para comunicarse con los humanos y otros gatos. Los gatos tienen la habilidad de saltar hasta 6 veces su propia altura. Los gatos tienen una estructura ósea muy flexible y pueden acomodarse en espacios pequeños. Los gatos pueden tener diferentes colores de ojos, incluyendo azules, verdes y amarillos. Los gatos tienen uñas retráctiles que les ayudan a trepar y cazar presas. Los gatos pueden correr a velocidades de hasta 48 kilómetros por hora. Los gatos tienen una excelente habilidad de equilibrio debido a sus orejas, que les permite detectar cambios en la gravedad. Los gatos son animales nocturnos y prefieren cazar durante la noche. Los gatos pueden vivir hasta 20 años. Los gatos son animales muy territoriales y pueden marcar su territorio con orina y rasguños. Los gatos son animales muy sensibles a las emociones de sus dueños y pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Los gatos pueden sufrir de obesidad si no reciben una dieta adecuada y suficiente ejercicio. Los gatos son animales muy adaptables y pueden vivir en una variedad de entornos, incluyendo hogares y granjas. Los gatos tienen una excelente memoria y pueden recordar a personas y lugares por muchos años. Los gatos pueden ver en colores, aunque no tan bien como los humanos. Los gatos son animales muy juguetones y les encanta jugar con juguetes y objetos pequeños. Los gatos tienen una excelente habilidad de caza y pueden cazar presas mucho más grandes que ellos. Los gatos pueden detectar vibraciones en el suelo, lo que les ayuda a localizar presas y peligros. Los gatos son animales muy sociales y disfrutan de la compañía de otros gatos y humanos. Los gatos pueden tener diferentes patrones de pelaje, como rayas, manchas y moteado. Los gatos tienen una excelente habilidad de limpieza, lo que les permite mantenerse limpios y saludables. Los gatos tienen un sentido del olfato muy agudo y pueden detectar olores que los humanos no pueden percibir, lo que les ayuda en su capacidad de caza.